¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! trabajo de mi mamá. ¿Ven los sillones que tienen tela que si tú le puedes dibujar cositas, güey? Pues un día yo estaba con un amigo de mi mamá y de la nada empezaban a aparecer como dibujitos, güey. Y pues sí me cagué mucho, güey. La segunda fue en mi trabajo de piccolo mundo. Yo estaba limpiando unas cositas. Ya cerramos todo el pedo y sentí que me abrazaban, güey, pero pues estaba en una esquina, güey, literal, o sea, un punto donde no podía haber aire. Y sentí aire. Y dije, ah, pues ni pedo, güey, una corriente, ¿no? Y sentí que después de eso, como unos diez segundos después, güey, sentí que me abrazaban. Te juro que sí me cagué un chingo, güey. Por tanto, así que hasta... Aquí hay un camino si quieres seguirla. Hasta mi abuelita... ¿Hacia arriba? Sí, tío, güey. O sea, eres como, vaya, susceptible a ese pedo. O sea, no es como que tú lo llames, pero pasa, güey. Varia gente... Varias personas de hecho dicen que, ah, no mames, güey, me gustaría sentir algo así. O yo siempre he tratado de atraer ese tipo de cosas, güey. Pero... No, no saben lo que dicen, güey. Vas a grabar, mi hermano. Da... Espera. Da miedo, güey, te sientes triste en esos momentos. Me imagino. Va a sonar raro, güey, pero te sientes... Impotente. Vacío, güey. Sí, por ti, güey, eres como susceptible a ese pedo, como que lo atraes, güey. Fuera de mami, ahorita sí me estoy cagando. Ahorita sí me estoy cagando. Este pendejo no sé por qué quiere trepar el puto cerro, güey. Pinche cosaco le dio valor. Ya lo puteaste. Cuál es, güey. Yo creo que sí. Güey, ni se ve ni verga, güey. Es que no sé por qué está el flash, güey. No lo puedo quitar. Quizás en flash. Güey, si lo quitas, no se va a ver. No, sí, porque está... Pero, güey, ve. Flash, le dices que no. No, que tú eres el tecnológico. Ya está, güey. Dale a grabar. No, que eres el tecnológico. Está aún así con el pinche flash. Güey, ya nos podemos ir fuera de mami. La verdad yo no me bajaría por aquí porque hay serpientes cascabel, güey. Bueno, el punto es que me ha pasado esa. La última que me pasó fue en Kitsania, güey. Güey, no se quita. Pero, ¿sabes lo curioso? Güey, ¿cómo le quitas esto? De decirle, quita el flash. Güey, ¿sabes lo curioso? Ajá. Porque todas me han pasado en un solo lugar, güey. ¿Esa toda fue como Kitsania? El trabajo de mi mamá, Piccolo Mondo y Kitsania, güey, están en Plaza Cuecuilco. Ajá. Y de hecho hay una historia, güey, que según una niña se murió ahí, güey. No sé si sea una niña o lo que sea, pero... ¿Es el caminito? Creo. No, estoy seguro, no me acuerdo. Yo tengo chingos de años que no vengo por aquí. ¿Ya checaste que traigas gasolina, cabrón? Sí, sí. No, déjate eso, pendejo. Si ves un carro retrocedes. Hola, verga. Y no es mame. No, yo creo que nos vamos a tener que regresar, güey. Hola, verga. ¿Ya viste, güey? Hay un pinche becerro o cosa muerta por ahí. Sí, güey, más enfrente, pendejo. Bueno, te decía que si veías una camioneta retrocedieras porque aquí vienen a matar a la gente. Pues, güey, ya me... Ahí está. Sí, ya lo vi. Ya lo grabó al pinche. Puta madre, güey. ¿Por qué me hacen hacer pendejadas, güey? Ah, chinga. ¿Por qué no me dicen, güey? No mames, me hacen las pendejadas, güey. Llevamos una puta hora diciéndote, güey. Fuera de mame, al menos unos 20 minutos estamos diciendo que le bajes a tu pedo, cabrón. Si no estuviéramos en un lugar así ya me hubiera bajado de tu pinche coche y coche. Y si no estuviera pedo también. Pero ya vamos a regresarnos, amigos, ¿por qué? Porque había un becerro muerto. Eso sí me había asustado, güey, el pinche becerro muerto. Sí, tu grito te delató. ¡Hala, verga! Güey, pues, estamos muy amados. ¿Tarás las altas, güey? Sí, güey. Venlo, tiene frío. No, pues, traigo las altas porque, pues, si no, no sé. Te exitaste el... Por aquí abajo, ¿no? No, 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 pendejo, no. No, pendejo, aquí te vas a cruzar medio puto llano, güey, como cuando estaba cogiendo con Natali. Güey, se está grabando todo. Vale, vale, vale. Güey, no quería hacer contenido de este tipo en mi canal, cabrón. Es que una vez el pendejo se emputó, güey, y se vino por este camino el imbécil. ¿Lipsa? Sí, güey. Y no, no, no conforme con eso, güey, me rompió una caguama antes de irse, güey. Hijo de su puta madre. Ay, sí, güey, me vine por acá. Oye, pero había una casa con luces. Y era el pinche Corena. Pero acuérdate que no contento con hacer tu desmadre me rompiste mi caguama, güey. Culero. Y se atravesó todo el puto llano. Sí, no veía porque no traía mis lentes, güey. Estuvo muy de la verdad. También mismo traigo el carro, yo sé que lo puedo aventar, güey, pero... Ya sabes, güey, no sé qué... ¿Qué ha pasado por mi cabeza que se me ocurrió venirme para acá? Tú pendejo, güey. Ay, ya me acordé, porque dije, no mames, un pendejo se vaya a... a pendejarme, me vaya a atropellar. Pues te emputaste, güey, no sé por qué. Sí, güey, porque te dije, güey, llévame a mi casa. Ay, güey, no tenía ni carro, güey. Sí. Estábamos tomando tranquilos y de repente te emputaste. Acto seguido, eso me encontraron yo tan bien pedo en el pacto. Estaba jalando, ¿no? Estaba una mujer, tú y Natalia. Sí, 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 sí. Déjenme pasar. Ay, estupendejo. No, güey, estábamos platicando. ¿Y mi cigarro lo traes tú? Sí, güey. Ya se acabó. ¿Tú no lo traes? No, el electrónico. Ah, no, eso no lo traigo. Qué chipsis. Güey, si me bajo por Eje 10 me voy a tener que regresar, ¿verdad? Vaya, 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 pendejo. Vaya. ¿Por qué traes por acá, pendejo? Vájense por Eje 10. No, güey, porque es regresarse. Ajá, es irse hasta allá y dar la vuelta. No me vas a pagar la gasolina, ¿verdad? Vamos a pasar otra vez la tumba de la puta bruja, güey. Qué reto a que la apagues. No, ya mía. ¿Eh? Ya mía. Ah, pinches, ¿cómo se llama? Oye, creo que ya se apagó, ¿no era por aquí? No, ya mía. Ya no veo el puto fuego. Una aventura es más bonita. Si es con ustedes. Yo tenía planeado salir, güey, ligar, tomar, bailar. Ya fuiste a un panteón, güey, ya estuviste en las faldas de un cerro. Ya te robaste una cerveza. Ya vi un becerro muerto, cabrón. No, eso sí me dio culo, güey. Eso sí me dio culo. Porque hay un pinche becerro muerto, güey, ahí tirado en la orilla. Algo se tiene que significar, güey. Ay, cálmate, Ana María. Güey, ahí está el fuego, no mames. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo vi yo, cabrón. Sigue prendido. Ahorita apuntamos con el dios que sabe qué dice. Algo tiene que significar, güey. Yo digo que Carlos se baja a apagar ese fuego. Yo también ya lo vi. Yo también. ¿Carlos? No, pero sí un pendejo. Oye, pero la verdad aquí sería... ¿Cómo se mantiene encendido? No, normalmente se apagaría, ¿no? No, pues en el día no está apagado, ¿no? Pero en la noche, ¿pero qué están encendido? Lo prende, güey. La bruja. ¿Y quién lo prende? Ahí se hace el pedo. ¿Y quién prende un fuego todas las noches, güey? Es que cuenta la leyenda, güey. Que cuando encuentras un fuego así en el cerro, o a las faldas del cerro, si cavas de 3 a 5 metros, te encuentras un tesoro. Porque es el tesoro de la bruja. Me imagino que ese fuego es para atraer a los creyentes, y entonces cuando están cavando, pues ya vale verga. Creo yo. La verdad no tengo idea. Lo que se me hace curioso, güey, es que aquí hay vegetación, pero está seca, güey. Al ser seca, se prendería todo. Así es, por eso es el fuego de la bruja. Ahí podemos ver. Güey, avanza, pendejo. Fuera de mame. Queriendo ver qué hay. ¿Qué está quemando, güey? Es que si te das cuenta, es como un, este, como un tambo, güey. Y adentro echaron así como, güey, acelera, pendejo. Aguanta, güey. Cabrón. Sí, mire, es como un tambo, güey, y adentro tiene cosas así como, ahí se siente chido. Sí, güey, es un tambo, güey, y adentro tiene como, como alcohol, y pendejada y media. Güey, bruja. ¿Como Sabrina? Ay, pues sí, pero no tan graciosa. ¿Y por qué sigues grabando, güey? No sé, güey. Igual encontramos algo. No creo, la verdad. Vamos a la verga. Ya nos quedamos atorados a la verga. Ay, tu pendejo. Güey, tienes más trago. No. Necesito más. Ah, tu pinche mochila, güey, le voy a beber. ¿A poco le queda? Sí, güey. Necesito. Se me ha acabado. Necesito tomar algo. Chingada. ¿Para qué apagas la luz, pendejo? Se apagó el carro, güey. Ya sabes que no te puedo creer que se apagó el carro si subiste los cristales. La aparición nos da ver, man. ¡Ay, la verga! ¡Ah! ¿Qué es lo chingado? Se espantaron más los perros, güey. ¡Ay, la verga! Necesito tomar algo. Necesito tomar algo. Bueno, creo que sí se espantó más carro. Sí. No te apuren. Los dobermans se aparecen primero con colas de fuego y luego como perros. Que son los nahuales, ¿no? No. No, los nahuales, ¿qué son? Los nahuales son otro pedo. Bueno, por ahí van unos perros. Los nahuales son personas que, como hombres lobo, pero la mexicana. Ya salimos, Carlos. ¿No quieres otra chela, güey? Güey, sí necesito otra chela ahorita, pendejo. Se la paga, o sea, fuera de mame. Te dije los dos mía, dos mías, pendejo. Güey, esos eran perros. Y te metiste con un novia culero, cabrón. Me vale madre si tienes dinero, güey. Es aquí, pendejo. No, 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 pendejo. Vale, güey, si no tienes dinero, consigues una puta cerveza ahorita. ¿Tienes gustar la mochila? Sí, güey, me sale chido. Hemos salido, mis hermanos. Ya debemos salir.